Hola a todos, estáis viendo Calamar cualquiera en las islas de Juan Chupichu, episodio 12. Hola, Stix. Hola. Hola, fuera. O del Juanca, mejor dicho. Me llena de orgullo y satisfacción darle la bienvenida a este mapa. Parezco más que el rey, parezco un retrasado, pero bueno. Así que mejor lo voy a dejar. Me llena de orgullo y satisfacción en estos momentos tan difíciles para todos. Ahora parezco un borracho. ¡Hala, me han disparado! Perdón. Ahora es tú. Que conste que he disparado para adelante. ¿Te ha gustado? Tengo el arco poderoso, yo tendría cuidado. Me va a dar la flecha cuando caiga y me va a hacer más gracia. ¡Uy! ¡Mogueros de Gaia! Aquí tienes algún bloque. Tengo Glowstone. Y tengo el cofre, 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 cofre. ¡Eh! Mira cómo va a ser allí. A ver. Sea lo que sea. No, eso de allí, eso de allí. Que tiene lava allí y eso. Es decir, eso. Eso. Sí, sí, a eso me refería. Bueno. A ver, tenemos bloques de sobra por aquí. Me parece nuevo. Ahí hay setas. Ah, pero en Minecraft hay bloques. Sí, Astic, sí. Me godedo el honor de terminar el puente. Un buen de debilidadiones. Me sale la voz de los chozo. Dime. Me asusta mucho lo que se dice mucho, mucho, bastante. ¿Sabes lo que me asustaría a mí mucho? Que alguien de los que está aquí no haya ido todavía al canal de Astix. Ahora decí, dime. Casi me acabo sin bot. Muy bien, eres muy listo. ¿Qué es eso? Eso tiene pinta de haber muchas brujas. Allá arriba, ¿no? Sí. O allí arriba. No, a ver, allí arriba. Allí. ¿Me vas a dar? Qué gracioso el gilipollas este, venga. Jija, jija, jija. Jija, juje. Al final vamos a cambiarnos de casa o... Ah, ya entiendo todo. Claro, es que estamos en las Islas del Juancar. Entonces, claro. Por eso me ha dado por hablar como el rey. Tienes un puto don para ponerte en medio. Un don tienes. O sea, estoy yo delante. Con el arco sacado. Y voy a adaptar. Es que eres tonto, macho. ¿Cuántos diamantes has perdido? Dime. Ninguno. Porque los tenías tú. Menos mal. Por una vez, ¿eh? Macho, menos mal. Madre. Madre mía. Bueno, voy a hacer un bloque de diamante de esmeralda entre tanto, ¿vale? Bien. Oye, ya no me acuerdo de qué es lo que había en el Nether. No hemos ido, creo. ¿No? No, yo creo que no. Porque recomendaban volver con más nivel, me parece. ¿Hacemos una visitilla? Hecho. A mí todo lo que sea morir desconsoladamente, me encanta. Recomienda una... Esto de aire. Recomendaciones. Recomendaciones a mí. También recomiendan no ponerse delante de un arco cuando disparan. Y mírate. Recomendaciones a mí. ¡Uf! La leche. ¿Ves? Sí, sí. Yo me vuelvo. Yo me vuelvo. Yo paso. Ah, ya. Hay un par de spawns. ¿Vas? No, no, no. Sí, sí. Me parece estupendo. Vete contándome lo que haces. Te he encontrado algo bastante interesante. ¿Ah, sí? Sí. Mira. ¿Por qué te veo volar? No estoy volando. Te veo flotando encima a mí ahora mismo. Bueno, en fin. Disney en Isla. ¿Qué te pasa? Joder, tío. Es que no caben los textos en pantalla. Comedor de fuego. Los ancianos maestros del Nether la usaron para cazar o para pescar en la lava. Pero todos los peces de la lava desaparecieron por este caña. Por esta caña, vamos. O sea, que no es que por ser lava. Bueno, pues eso. Mola. Toma, tú, tú y yo. Ahora tenemos que decidir dónde nos vamos. Mira, haz tics. Mira, 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 mira. Esto es lo que suelen decir. No le pongas puertas al campo. Tenía gracia. En tu cabeza. Y yo tengo bastante con eso. Deberíamos ir al árbol ese, yo creo. Porque ya nos queda poco por este lado. Bueno, eso suponiendo que no haya más. Porque a lo mejor es que no nos ha cargado. También puede ser. Por, por, por ser, puede ser. ¿Puede ser? Sí, además hay una casita. Voy a ver si la prendo fuego. Ojo, no, lo has visto. Sí que lo he visto. Ah, bien. Le has dado la piedra. Bah, tú que sabrás. Vamos a ver, como... A lo mejor te suena un poco nazi, ¿vale? Pero tiene todo el sentido del mundo. Como soy yo el que tengo el arco y soy muy peligroso, te va a tocar hacer el puente. No sé con qué... Ya, ni yo. Es parte de tu trabajo. Tómate de ayudo, un poco. A ver, tenemos ahí el árbol de Navidad. Vamos aquí el superarbol este supergigante. ¡Bien! ¡Uno de tierra! Ya está, con eso tienes todo hecho. Ahí hay un cojo. Sí, lo he visto. Tengo glowstone, pero nada más. Es que no tengo ni pico. Voy a hacer un pico. Yo tengo un pico de hierro. Es que me temo mi muerte cada paso que doy. A ver, aquí abajo había piedras. No recuerdo mal. Correcto, no recuerdo mal. Bien. ¿Qué más da piedra que tierra? ¿Eh? ¿Qué más da piedra que tierra? No, que tengo un pico. Y el pico es para la piedra. Vale, vale, vale. O sea, estéticamente me da igual. Aunque me gustaría que Dramonos das, pero bueno. A ver. Voy a hacer pico. Y... Y espada. Ahora tengo bastante metal. Adopto, adopto. El metal es para cambiarlo por esmeraldas, ¿era verdad? Sí, creo que sí. Ay, el castillo de las arañas y los bichos asquerosos. Qué asco. Cómo lo odio. Menos mal que ya no tenemos que ir más. Y por un poco más... Perfecto. A ver. Bloque, 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 bloque. Ok, ya estoy aquí. Hola, ¿hay alguien ahí abajo? Cucu. No hay nadie. Cucu tras dos. Ah, sí. Hay un esqueleto que me va a tirar abajo. Qué cabrón. Casi me tira seguro. Voy abajo. Hola. Ahora. Ender Snap Cookies. Comida de fiesta. Boogie, boogie. Dance floor, boogie. O algo así. Solo te digo que te puedo salir abajo. Uh, hay botas de caída. Chachi, para mí. ¿Qué me has dicho? Nada. Hay un murcilago aquí. Hola, guapo. Adiós, guapo. Hay galletas. Hay un montón de huevos. Y Ender Pearls. Bueno, he conseguido la esmeralda que había, ¿vale? Vale. Vamos a ver. No se dice eso. Se dice estupendo. O chachi fantástico. Chachi piruli. Chachi piruli, tío. ¿En qué siglo vives? Madre mía. Oigo no pocos monstruos. A ver. Tienes antortos. ¿Que tengo qué? Antortos. Tengo glow zone. A ver. Estoy viendo ahí un esqueleto. Pero el laminón. Ahí hay un cojo. ¡Epa! ¡Cuidado con el creeper! Se ha emocionado al verte. Es que los creepers en realidad ni están más amigos. Y se emocionan cuando ven a alguien. ¡Ay, alguien! ¡Pum! ¡Ey! ¡Llévate esta magnífica pecera de cota de malla! ¡Te puede ayudar en tus aventuras! Y tanto que me la voy a llevar. Ya te digo. Esmeralda por porchop. Aquí es para darle carbonio. Chuletas de cerdo crudas. ¿Y todo esto qué es? Porque está bueno. Vale. ¿Cuánto carbón? Dieciocho. Yo tengo siete encima. Y yo tengo ocho. Eso suma quince. Toma. He gastado... Había más, pero he gastado el resto de carbono. Aquí hay carbono. Espérate que te doy. La, 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 la. Voy picando, la, la, la. ¿Dónde estás? ¡Oh! Ah, vale. Aquí. Ahora... Y yerno. A ver tú. Toma. Hay más carbono aquí. Sí. Thanks. ¡Eh! ¡Los tres esmeraldas! Deberíamos de ir pensando en usar... En irnos al cofre a dejar las cosas. Sí. ¡Maria terraza! Aunque yo tengo solo una esmeralda, tampoco es gran cosa. Pero bueno. A ver, yo tengo cinco. ¡Eh! Me va a tirar abajo y no me va a hacer nada de gracia. ¡Joder, tío! Ahí está. En toda la frente. Voy a seguir la inspección esta que me está gustando. Mira, tengo justo para otras dos esmeraldas. Vale. Chachi. Y tengo ocho esmeraldas. ¿Cuántas tengo? Se me compre... Yo tengo una. Espérate, toma. Ah, pues no. Podemos hacer... No, espera. Chachi. Toma. Podemos hacer un bloque más. Podremos hacer otro bloque más si no me tiras. Lo riendo. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No, 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 no. No he sido yo. Ya lo has tirado, ¿no? Sí. Anda, hola, zombie. Anda, hola, clipper. Es divertido porque mueren. ¿Tienes pico o subo yo? No tengo pico. Au. No me piques la cabeza. Para quitarme la antorcha. Vale. Estamos en paz. Yo diría que es media tarde. Bueno, está amaneciendo, ¿no? Tengo claro. Hasta ahí, de verdad. Sí. Pero es que no los entiendo. Has visto que hay más casas, ¿no? En una isla muy flotante allá a lo lejos. Sí. Es lo que te decía, que no sabemos cuántas islas hay. Pero creo que este sería... Ya tiene que ser el final o el final. Sí, eso has dicho antes. ¡A lo loco! 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 Bonitas casas. Y no parecen destruidas. ¡Aa! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado el tío! Vale. Me voy a pegar con el cofre. ¡Cofre! ¿Has visto? ¡Lo he visto! ¡Ah! ¡Lo pillas! Soy un genio de dolor. ¡Ajá! 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 Bueno, pues alguien tendrá que subir ahí arriba, ¿no, Astix? Guiño, guiño, coddo, coddo. ¿Tienes madera? Tengo 65 bloques de piedra. A ver. No, es para hacer un hatch. Ah, no. No tengo. Aprovecha de dar una mecita, anda. ¿Eh? Haz una mecita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, pero porque te lo he dicho yo. Eh, qué guay soy, que he hecho dos. Eres muy guay. Tenías la glowstone, ¿no? Sí. Pues ya sabes. No tengo un torchazo. Por cierto, ahora sí que es esta. Sí, eso marca el reloj. ¿Tienes lana? No. Pues entonces, o dame un torchazo glowstone para iluminar un poco todo esto. Que me da un poco de miedo. Vale. Es que no me apetece que salgan más. Fíjate cómo soy. Calamar, te estás aburguesando. Pues sí, fíjate. Hijo. Con todo el dinero que gano, es que no tengo para menos. No veo nada de momento de enemigos peligrosos. Esperemos que sigas. Esperemos. No sé por qué, pero me da muy mala espina este... Ya, tío. Arriba va a haber TNT a saco. Para ti parece que no hay de momento. 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 ¿Qué ha encontrado? ¿Dónde estás? Subiendo. Tú lo tienes que ver. No te veo. Estoy casi en la copa del árbol haciendo una escalera. Vale, aquí hay un cofre. No hay nadie más. Ah, en las hojas no crecen los enemigos. Cierto. Vale, aquí hay... ¡Uy, madre mía lo que hay aquí! El libro de Riddle. Riddle 2. Sube para acá, anda. Arriba del todo. Que hay un montón de cosas que tienes que llevarte porque yo no me fío. Libre de Riddle 2. Ah, Riddle debe ser acertijo posiblemente. Resuelve mi acertijo para más tesoro. Donde el desierto... ¿Eh? Donde el material del desierto no cae. Donde las plantas florecen. En la copa de la más alta planta, la recompensa será hallada. ¿Tú has entendido algo? No. Vale. Menos mal, pensé que era yo. Que era muy tonto. Que también. Gol. Por cierto, mira. Ay, mira el creeper allá en la nube. ¿A qué huelen las nubes? No lo sé. Venga, hasta luego. Mira. Hola, ¿qué me dices? He sacado mi artefacto de muerte. Prepare to die. Ay, qué bonitas vistas, ¿verdad? De un mundo apocalíptico y lleno de muerte. Sí. Desde aquí no veo mi casa. Así está, allí al fondo. Mira, allí. Qué mona. ¿Es cierto? Dime. Algún día bajaremos a la casa de abajo. A mí es que me da gusa, ¿sabes? Me da cosilla. Mira que es la cosa que está más cerca. Ya, tío. Somos unos guiñapos. Estoy pensando que deberíamos de ir a comprar diamantes con las almas. Sí. Yo tengo 140. Espérate tú, porque a lo mejor tendríamos que comprar esmeralda. No sé cuánto tenemos de cada. Ya. Pues vamos a volver a hacer recuentos, venga. Por aquí, calabá. Vale. Momento que he visto. Me ha parecido ver ahí abajo. No me estaba atacando, ¿no? Pero me daba por matar. Mira, el aldeano tiene cola. Para entrar. Una pena que van a morir todos. Aquí, vale. Vale, ya no hay aldeano. No, ya lo han matado. Sí. Jo, macho, no dejo un pelo. Bueno, no era muy bueno, así que tampoco... Mira un esqueleto. Al, hasta luego. Hemos dicho que te hemos que ir a casa, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 si no quieres nos vamos. Es que una señeta araña está a punto de tirar. Pues vámonos antes de que ocurra un accidente, anda. Sí. Tío, pero qué clase de laberinto es este para salir de aquí, por Dios. Nos complicamos la vida un poco, ¿no? Jo, ya te digo, tío. Y sin el poco... Hala, ya está. ¡Ay, Dios mío! Oye, pues últimamente no he muerto mucho, ¿verdad? Bueno. Y esa es mi sentencia de muerte. Porque todo el mundo sabe que cuando Calamar dice algo, ocurre lo contrario. ¡Qué gracioso! Había un creeper. ¡Qué bueno! Había un creeper aquí en la Isla de la Nieve. Y debía de haber estado parado hace mucho tiempo porque le ha crecido nieve encima. Un segundito cada más. Sí. Ya. No problem. De todas maneras, estamos acabando el episodio. Vamos a dejar aquí... Yo no tengo nada encima, así que no tengo nada que dejar. Por suerte. Pues mira, podemos hacer otro bloque de diamante y otro bloque de... Pues venga, dale caña. Ya acabamos bien el episodio. Pero toma. No, 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 no. Yo sé que estás acabando. No, 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 no. No, 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 no. Hazlo tú. No, 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 no. Ahí. Vale. Ya. Cuando quieras. Y dale caña. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio en el canal de Astix. Un saludo y hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.